hola cómo están gracias por ver este nuevo vídeo les cuento que la verdad me siento muy contento porque se llegó la temporada de flores son las que adornan verdad nuestras casas especialmente en navidad así es que vamos a conocer un poquito acerca de esta bugambilia que es la primera de las de la temporada por decir así es la que nosotros hemos sacado del lugar a donde las crecemos para ya ser vendidas así es que vamos a conocer sus cuidados y también les voy a enseñar un poquito más acerca del vivero verdad que es lo que ustedes pueden encontrar más en el vivero así es que me gustaría pues que se queden al final así es que vamos a pues rápidamente vamos a conocer sus cuidados porque me han dicho beto es que tú te tardas mucho en decir dale pues amigos esta bugambilia tiene que estar en sol completo porque si tú lo pones en la sombra solamente tiende a crecer y da muy pero muy poquitas flores verdad el agua tiene que ser regulada simplemente tiene que estar húmeda la tierra porque también lo mismo si tú lo dejas en la sombra y le pones mucho agua siempre va a crecer a crecer a crecer y no vas a ver flores aunque esté en el sol pero si tiene demasiada agua siempre va a crecer va a crecer y no le vas a ver flores el fertilizante yo utilizo 6 8 10 de la marca suregro pero puedes utilizar alguna otra marca pero tendría que ser especialmente para florecer estas bugambilias verdad tierra ácida la tierra ácida que nosotros utilizamos en el vivero se llama parinsol esta tierra ácida contiene cáscara de pino y la cáscara de pino contiene acidez es la que le gusta a esta plantita verdad si tú lo tienes en un macetero lo tienes que cambiar mínimo a cada dos años ponerlo macetero más grande fertilizarlo para que siempre se mantenga así de bonita como tú estás viendo en las fotos podarlas verdad y darles mucho amor y cariño verdad que es lo que se necesitan estas plantas es que las quieras que las ames que las cuides y siempre van a estar agradecidas como tú la estás viendo así es que deseo pues que hayas más o menos agarrado una idea y si no déjamelo en los comentarios yo siempre te voy a estar contestando y darte los mejores consejos en cuantos tus plantitas verdad ahora ahora quiero enseñarte cómo se ve el vivero en otro ángulo verdad ando creciendo un canal amigos amigas y pues la verdad me gustaría que me ayudaras en compartir el vídeo en suscribirte a mi canal en comentar me gustaría saber de qué país ustedes me ven lógico verdad si les gusta lo que yo hago pues deseo que me apoyen simplemente es un deseo verdad pues tengo una ilusión de que me conozca mucha gente así es que necesito de sus ayudas verdad hoy vamos aquí en este momento ando andamos arreglando el lugar porque nos llegó un viaje de maceteros que lo he subido en otros vídeos de mi canal estos maceteros vienen de varios lugares de mexico de indonesia y otros países verdad pero así más o menos quedó el lugar los paseteros que tú ves aquí enfrente son de mexico son muy bonitos voy a seguir subiendo vídeos pero te voy a llevar a otro lugar ahora ahora te voy a llevar en lo que es el vivero lo que son las plantas en el canal yo trato de subir todo todo lo mejor de lo mejor para que ustedes puedan agarrar una idea de alguna planta y lo puedan poner en sus jardines verdad esa es la idea como estos hermosísimos crótons que la verdad es con esta planta no necesitas flores para darle un brillo a tu jardín con sólo estos en tu jardín se va a ver súper súper bonito y no sólo tenemos este tipo de plantas sino también tenemos plantitas pequeñas plantitas de flores como ustedes están viendo todo esto tú vas a ver en mi canal todas estas hermosuras vas a ver en mi canal para que tú puedas este elegir alguna para tu jardín verdad también tenemos ahora sí que reciclamos basura amigos y amigas y muchos muchas personas no saben que la misma basura que nosotros reciclamos lo utilizamos para hacer tierra para volver a plantar las plantas verdad así es que también vas a ver vídeos míos cargando basura cargando basura en estos trailers y también por ahí hay un vídeo que a donde donde yo enseño exactamente donde se muele y se deja por 5 a 6 años para que se desintegre naturalmente se vuelva tierra y se vuelve a recoger otra vez y con eso se plantan las florecitas las palmitas las plantas todas las plantas que tú ves en un vivero sale de la tierra de esta basura así es que es bien interesante amigos y amigas también en mi canal vas a encontrar todo lo que respecta jardinería como si necesitas este piedras necesitas ladrillos vas a encontrar todo este tipo de materiales como esta arena verde sorprendentemente es de color verde muy bonita vas a encontrar estas otras arenas como esta amarilla que es para los papers para la base de ladrillos para un patio todo esto es para base tenemos el concreto reciclado este es un material que se llama con que screening vas a encontrar todos los diferentes tipos de malls que existen que es el mall son pedacitos de madera que sirven para adornar jardines todo eso lo vas a encontrar a mí en mi canal así es que espero pues que te guste este vídeo espero que me visites a mi canal y me gustaría que me apoyarás de antemano la verdad si te quedaste al final te deseo un bonito día bendiciones para ti y nos vemos en el próximo vídeo gracias